Fue todo un éxito, juntamos yo creo que más de 10.000 personas, ha duplicado la marcha anterior y eso obviamente nos deja felices. Este va a ser nuestro Brexit, vamos a dar vuelta a esta cuestión sin que haya ido. La gente sabe que tiene que votar rechazo, para donde vamos, la gente nos dice que vota rechazo y eso nos llena de esperanza. Pero no solamente tenemos que ganar con las urnas, sino que estos ejercicios son importantes. Necesitamos tener la calle, no podemos regalar la calle. La derecha chilena no puede seguir regalando la calle, la calle tiene que ser de la derecha y la izquierda tiene que estar asustada, tienen que ser ellos los que tienen que pedir recuerdo policial para marchar, no nosotros, ellos tienen que tener miedo. Ese es el mensaje. Chile es y será un país en libertad, Chile es y será un país en libertad. Y una tumba será de los libres, fue nacido contra la opresión. ¡Fue nacido contra la opresión! Sin temor, sin miedo, mantiene solo el grupo, siempre el grupo, el escudo, protege, el bastón, defiende. No sé cómo explicárselo a la gente. Yo me cruzo con ellos constantemente, con hueones antifas y todo eso. Me ven en la calle caminando y cruzan, gritan de lejos, tienen miedo. Esos hueones no son brígidos, no son gente peligrosa. Se juntan y hacen parecer que son peligrosos. Y el miedo que proyectan en la gente es que la gente crea que realmente son peligrosos. Yo conozco gente verdaderamente peligrosa, yo soy un hueón verdaderamente peligroso. Y esos hueones no son peligrosos. Son, como se dice en la calle, puro lógico. Y la gente tiene que perderle el miedo porque si la gente se da cuenta que está tratando con unos pobres hueones tristes, entonces la gente no los va a dejar más que destruir a sus barrios. La gente va a bajar y les va a encarar. Y cuando pase eso, se acabó el poder de la izquierda en la calle. Porque todo el poder de la izquierda en la calle tiene que ver con el miedo que tiene la gente a enfrentar a esos pobres hueones que no tienen ni un brillo. No son nadie. Son unos pobres dos nadie que no le han ganado a nadie. No han hecho ni una hueá útil con sus vidas. Ni siquiera para delincuentes les ha resultado bien. Y entonces la gente les tiene miedo por una imagen que proyectan. La gente tiene que perderle el miedo y a esos hueones los sacamos a patadas del país. ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Vanguardia! 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 ¿Qué va a ser? ¡Vanguardia que está respaldado por el carabinero, hueonado! ¡Vanguardia que el carabinero! ¡Se está protegiendo, carabinero! ¡Ánimo, amigo! ¡Patriota! ¿Quién está respaldado por el carabinero ahora, po', hueonado? ¡Venga, venga, venga, venga! 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 Es importante, chiquillos, que tomemos la calle, pero no ahora. No solamente el rechazo. Hay que tomarnos la calle siempre. Necesitamos que la derecha tenga una presencia activa y constante en la vereda, en la cuneta, en todos lados. Activa y constante, una presencia siempre. No puede ser solamente por una elección, por una votación, por un plebiscito. Tiene que ser siempre, la derecha tiene que estar siempre en la calle. Tenemos que tomarnos y dominar la calle. De ahora en adelante hay un cambio. A la izquierda la vamos a encerrar en su casa y nosotros vamos a tomarnos todas las veredas. Ese es el cambio que hay que hacer, ese es el mensaje. Chiquillos, tienen que asistir a las marchas. Es el único camino. Nosotros podemos votar por el presidente más bacán del mundo y si nosotros no controlamos la calle, nos van a hacer cagar y nos van a obligar a seguir su agenda a punta de quema, de incendio, de destrucción, de barricada. Entonces, si nosotros no tenemos la calle, estamos cagados. Nosotros tenemos que tener la calle. Aunque gobierne la izquierda, aunque gobierne la centro izquierda, aunque gobiernen los maricones de Chile vamos, aún así, si nosotros tenemos la calle, los vamos a obligar a seguir a una agenda de derecha. Desde la vereda, con fuerza, con presencia y con la valentía. Y eso es lo que necesitamos. Por eso, cabros, tienen que asistir a las marchas todos. Necesitamos la calle para la derecha.